Señorita Capullo Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi baby testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo no vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno beso fue ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio me hizo daño Decidió confesar a su mujer Así lo hizo yo con ustedes para nada Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Mira, sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Mira, sin perder la calma Dime Capullo Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Y aquí en la bomba estalló El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó 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 Y él con el negro cargó